¿Cómo andas? Bueno, vamos a hacer un videito más sobre el tema de este Everything Happens to Me un estándar de jazz que está en si bemol así que tiene acones conocidos, do menor con séptima menor y novena fe mayor con séptima menor re menor con séptima menor dos sostenidos disminuido dos sostenidos, mi, sol y si bemol do menor con séptima menor fa mayor con séptima menor el mi bemol entre paréntesis no lo vamos a hacer por ahora re menor con séptima menor y quinta disminuida re menor semi disminuido y bueno, vamos a intentar hacer en la mano izquierda esos acordes pero sin la quinta lo que hacemos es la tónica, la tercera y la séptima tónica, séptima y tercera tónica, tercera y séptima tónica, tercera y séptima tónica, tercera y séptima tónica, séptima y tercera acá los invierto porque me queda más práctico no hay problema de invertirlos si están a una instancia prudente y tocamos la melodía con la mano derecha y luego le agregamos a la mano derecha alguna nota que nos parezca interesante que falte obviamente si falta la quinta en la mano izquierda en todo momento podemos agregarle en la derecha lo más bien en el primer acorde tenemos esa cuestión cuando haces el re arriba nos queda el dedo bordo libre para duplicar esa voz con un re ese re con un sol, perdón ahí también duplico en ese re en ese re duplico las voces de la mano derecha poniéndole el la que le falta en la mano izquierda que es la quinta o puedo agregar cualquier voz pero hay que intentar en la mano derecha aprovechar esta cuestión de tener la melodía sola para poner alguna otra voz cuando nos quede libre no siempre quizás pero algunas veces bueno, voy con algo y terminamos bueno, voy con algo y terminamos afirma